Es una experiencia muy positiva, la muestra va a permanecer hasta el día 27 de abril. Estamos recibiendo los grupos escolares del área pedagógica, se elaboran propuestas. Es una muestra de mucho impacto, el grupo de adolescentes muy interesados por la temática. Bueno, Ariadna aborda 15 años de su producción y lo que se hace es una lectura de la obra y se trata de darle a conocer a los chicos cómo aborda la temática de cada una de las series Ariadna, los materiales que utiliza, el discurso visual y más que nada lo que connotan ellos, trabajar a partir de la interpretación de los chicos. Declarando total y confesando nuestra ignorancia, contanos a qué se refiere la temática según lo que puede haber expuesto el artista. Bueno, hay tres series, ¿sí? Aborda aquí varios años de su producción. Una trabaja con la Swift, la otra serie es Mi Mamá de Mima y la otra, bueno, la que denomina La Muestra Cuadrado, que es su última producción donde, bueno, participó toda la comunidad a partir de acercarle a los blisters y básicamente también es una serie que se fue desarrollando en el tiempo desde que aparece Loli, que es un personaje, una obra de ella y bueno, hasta que surge esto de los blisters, que es una instalación que, bueno, ella desarrolla su temática. Bien. ¿Qué experiencia tienes hasta el momento de lo que dice la gente, de lo que acompañas en este sentido? En realidad la muestra ha impactado muchísimo, mucho por el tipo de imagen que presenta Ariadna. Los adolescentes también, llama muchísimo la atención y bueno, hasta el momento hemos tenido muchísimas visitas y también turistas que se han ido bastante impactados con la imagen. Bueno, decíamos que se extiende esta muestra hasta cuándo? Hasta el 27 de abril. Quisiera decir a la comunidad de que por el momento no estamos ofreciendo el servicio de fin de semana porque no tenemos guardia pero ni bien se restablezca, bueno, vamos a dar a conocer a través de los medios y bueno, cuando reincorporemos el personal. ¿De qué estamos hablando? ¿De sábados y domingos? Sábados y domingos, exactamente. Por este momento, bueno, está cerrado el museo. Muy bien. ¿No se conoce si la artista debe venir a la clausura de él? No, por el momento no. Tiene previsto un viaje. Ojalá, si sea, que se pueda encontrar. Pero bueno, a la vez igual estamos desarrollando otros proyectos del museo que tienen que ver con el museo va a la escuela. Estamos programando un par de visitas. En esta primera etapa vamos a trabajar con los secundarios. Ya tenemos dos instituciones seleccionadas, vistas. Bueno, estamos haciendo todo lo que es el proceso, no de la visita, ir a hablar, mantener un diálogo con los directivos, con la selección del artista, ver qué actividad, qué propuesta vamos a realizar. Bueno, estamos abocados en eso para esta primera etapa del año, en el área pedagógica. Claro. A la visita que se produce fundamentalmente de los escolares de 100 primeros secundarios, seguramente hay gente que está explicando continuamente las obras. Sí, sí, ahí están los docentes que forman parte del equipo, del cuerpo de trabajo del museo, que son las encargadas de realizar las guiadas. Y bueno, eso. Sí, donde hay dos etapas dentro de cómo se desarrolla la visita. Una es la lectura de la obra, la muestra en general, y después la producción por parte de los alumnos de una imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!